Ni de coña, colega, que te por culo, que no, que no, que a chuparla El 1 no, el 1 hace más daño, ¿no, Warchi? El 1 se sube, sí Bueno, el 2 se sube mucha gente por eso, eh Para meter la presión del root ¿Tienes el 2 o qué te ha subido el 1? No me he subido ninguno Súbete el 2 para la presión del root, creo yo, ¿sabes? O sea, Warchi, ¿quién se sube nada antes de saber a qué vas a ir? Yo, con Jingwei me subo el 1 siempre, ¿qué voy a hacer si no? No, pero digo... El día 20 se merece un por 2 Ya ha habido un por 2 este mediodía, random ¿Por qué creéis que había tantas horas? Porque el puto hot en el mediodía ha dicho Pum, enchufo un por 2 Y es como, al cabo de puta madre, ¿sabes? El puto monje, eh El puto monje que se coge aquí Se pone en el stream Y por la puta jeta, notas Por la puta jeta, tío Que por cierto, ahora tengo que ir a buscar Después de esta partida una llave, gente Básicamente, pero si no, no puedo pedir comida Una duel de Julio vs Will, le reviento Un banco, Julio Después de esta hago un mini break de... Nada, unos segundos Tengo que buscar un par de minutos, unas llaves ¿De cena? ¿Es break de cena, en verdad, Warchi? Una y media Una cena... Sí, a un hombre, es pronto Son 8 y 50, cabrón Claro, pero cuando acabe la partida Sí, pero tengo que mirar, tengo que mirar Tengo que detener las llaves Para bajar, abrir Ya está llorando, chicos Está abajo cerrado No tengo llaves Tengo que buscar Ya está llorando, equipo Ya está llorando No sé cuánto tarda esta skill A veces tiempo que no la uso Está bien ¿Tiene Hawk? Sí, claro Vale ¿Qué tienen ellos? No sé qué support tienen Discordia support, tal vez Es que no sé No lo sé Algo Osiris ¿Qué ha sido eso? Pues suerte Para pelear esto No ganan Ya, ya No hay que rayarse mucho O sea, con un puto Osiris support Pues nada ¡Ojo! Paranoice con 5 regalazos Grande ahí Muchas gracias, crack Muchas, muchas gracias ¿Qué ha sido eso? Puta, gente con los putos Supos raros, tío Se me tocan los cojones, eh O sea, no hay un puto Supo normal aquí Haciendo Cosas de persona ¿O qué pasa, tío? Tiene que haber todo el mundo Trolleando con picks de mierda raros, tío A ver, les puede salir bien Early, claro Con el early es mucho mejor Pero claro Luego compárame un kumba Con un Osiris No me jodas, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? Puta, un sub Vamos para adelante Como los de Alicante ¿Qué ha sido eso? Puta, un sub Aluler, aluler Está muy toca aluler, eh ¿Qué con él? ¿Te dejo solo? Sí ¿Qué hace este puto borracho? Y se cuenta torre, creo Ah, no, te he contado a ti Bueno, está bien Ha estado bits, ¿sus? ¿Vale? Está atarao, tío El puto... ¿Y que se ha... ¿Habéis visto lo que tanquea El puto Osiris de mierda, gente? ¿Qué asco de personaje? O sea, literalmente Se ha tanqueado cuatro torretazos En el level dos Dos, tío Cuatro putos torretazos, tío Chaseándome ¿Qué tienes para darle? El dos Ah, ha estado bits ¿Ha saltado? Está bien Vamos a denegar ¿Te lo están que yo? Chapa atrás, chapa atrás Chapa atrás Ponte a hacer el parpel, tú O... Sí, haz el parpel Que va muy bien de level Tiro el uno de aquí, ¿vale? Ok Está bien, ¿no? Ahí Vienes a llevarte la ex Pues haces eso Dale y ya está ¿Qué te queda? Nada Ya está Vale ¿Por qué has pillado el bufo, cabrón? Pásala, ¿eh? Me he empanado Me he empanado No pasa nada Me ha caído encima con tu tres Y me he empanado O sea, con tu uno Vale, nice Vamos a presionar Vale, cuidado Está aquí Osiris O sea, para atrás Ahí está el Osiris detrás ¿Lo he visto? En la Cepter Vete No toma mana, ¿eh? Osiris hay mucha presión en early Sí, pero bueno Sal de aquí, sal de aquí Que si no nos metemos dentro Va a venir el jungla, ¿eh? ¿El suyo? Por eso estoy aquí, sí Bueno, eso ha encantado Me voy a vaquear Vuelvo rápido volando Quédate por aquí cerca Ya está ¿O no me vaqueo? ¿O está el Thor? Aquí está el Thor Ya te dije que va bien Estamos bien Estoy muerto Estamos bien Hasta que me ha dado el H Me ha matado, tío ¡Cajón, tío! No tenía los bits encima No te lo voy a gustar No puedes aguantar la web ¿Y el puto Thor a qué coño viene a divearnos esta puta gente? Es que no entiendo nada, tío O sea, estamos bajo torre Dos personas Y viene el Thor a gankear Es como ¿Qué ganke es ese, tío? O sea, que literalmente ha tirado un martillo Y se ha comido un torretazo Esto es lo que ha hecho el pavo Pero es como ¿Por qué cojones hace ese play, tío? ¿Sabes? Anda huevos, tío La puta gente enferma No puedo matarlo Ok Cuidado, pírate Muy bien Sí, pero cuidado Ya, ya Nada, como voy a Voy a vaquear Le meto un poco de presión y ya está Necesito stacks, tío Le voy a más reventar el pavo a la cabeza ¿Talpar pel para cera? Sí Voy para allá Para que no te lo roben Pensa que Osiris es que es mucho mejor Que yo haciendo Haciendo daño es mejor Pero bueno, ya veremos luego No te preocupes No, no, luego no O sea, ahora No hace falta el parpel, ¿eh? Ya lo hago yo Al principio Ok Ayudo al medio Bueno, han quedado tres Uff Estaba vaqueando aquí ¿Nemesis vienes? Ah, no, porque estás farmeando Te falta calle ¿Quieres que te pegue o qué? ¿Qué quieres? No puedes jugársela, ¿eh? What the fuck ¿Qué está pasando? Le damos, ¿eh? Nada, matamos a este ¿Qué está pasando? Puedo tirar ulti para matarlo, ¿eh? Multea, multea Si hace falta Te quito a este Vete Ahí va, Lulera ¿Te puedes ir tú? Ah, yo, yo sí, yo sí Bueno, no sé, ¿eh? Creo que sí Sí, sí que me voy Sí, sin problema Sí, podría haber venido el Merlin A lo mejor Más rápido No, digo que le podría haber tirado ulti Para matarlo a los iris Y no podía Pero si yo dejarle aquí La hace falta calle Ya, ven aquí a zonear a Lulera Estoy ¿Qué hay que hacer? Tú quiero hacer esto Tú zonea Ok Ha puesto un guard, ¿eh? Ya, quiero esto Ha fallado el stun Ya está Ok Ha fallado el stun, ¿vale? Ok Yo quiero una línea tranquilita Él es un uller Quiere jugar hiper agresivo Y yo soy una Jingwei Quiero jugar a farmear Simplemente, ¿sabes? Wow Ha pasado Se han muerto los dos Se han muerto los dos No, me farmeate tú esto Se han muerto los dos Sin sentido, además Mira lo que ha pasado ¿Han diviado a Lulor? Se han hubiera extendido Y el Osiris Se está trolleando, creo yo Que va medio daño Tío, ¿matamos a este? Se está trolleando ¿Quién está trolleando? Eh, los Osiris ¿Por qué? Porque ha venido a invadir Un selred el solo Contra 17 Quiere jugar agresivo, tío Quiere jugar agresivo El pavo Eso no es jugar agresivo O kamikaze, yo que sé Más o menos Dale Merlin Que tengo ulti Buena No tengo sel Corre Astuneo Ah, se ha picado, tío Bueno Supongo que tendrá que ser ward ¿No me farmeas esto? Lo farmeo yo Yo robo al buffo a este tío No puedo aguantarlo todo el rato Vale Vale Hostia, ¿qué pasó? Lo que pasó, pasó Que te acabas de tirar agresivo A una Jingwei Quizás no ha sido Un acierto Tenía bits Hay una cosa que está muy broken Y es la pasiva del 1 Gente La pasiva del 1 Está muy broken La attack speed Me he metido dentro del 1 He dashiado in Y consigues un montón de power Y es que le abro en canal Le he abierto en canal Que sí que tenía el bits Pero es que precisamente Si tengo bits Te puedo ganar uno contra uno Y eres uler Que es el pick agresivo Gente Ahora mismo lo tenemos súper dominado Esto ¿Ahora nos puede matar? Por supuesto Por supuesto Por supuesto que nos puede matar O sea, las cosas En el clima es un poco flojo ¿Sí? Sí No pasa nada Yo voy muy fuerte ahora mismo ¿Vamos a robar su parpel? Si podemos, sí Voy para ahí Lo que pasa es que llego un poco tarde Aquí están las arpías de la izquierda Ok Estoy yendo para ahí ¿Estás yendo al parpel ahora? Estoy llegando Estoy para gol ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Nice, 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 nice Se han dicho retreat Cuidado Es decir, ulti He evitado el kraken perfecto Si quieres darte la vuelta y pelear Estoy bien Sí quiero Yo siempre quiero He pillado al boss ¿Eh? Los duermo Se lo quito Los tuneo Meto el shell Estoy muy por encima El nivel de esta gente Hostia, uno de vida Yo sí, es igual Si se tira está muerta Ya lo sé Se tira el Merlin, creo Ay, Merlin Otro lez, cabrón Cuidado, va a venir el Luller en breve Ahí está el Luller Ahí está el Luller Cuidado Yo me voy, ¿eh? Estoy muy tocado Vamos súper bien Encima tú tienes un Kumba Que es Jesucristo Y yo estoy en unos iris de mierda ¿Sabes? Que es tremenda basura Tú tienes un Kumba Y eres Jesucristo Es lo que querías decir, ¿no? No, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué es? O sea, he especificado claramente El pick ¿Vale? Vale Ah, sigue así, sigue así Es que está reventando Ese tío va con unos iris Nos han ganado el early ¿De qué le ha servido? Ahora el Luller Va a dos level por debajo ¿Sabes? Con un Luller Que es un pick de presión Es que está jodido, tío Está muy jodido, ¿sabes? El medio vuelve a morir, tío Está troleando un poquito ese hombre Joder 1-4 vaya el Merlin Joder, macho Haciendo hora de despertar Sí, la pinga ahora la Nemesis En plan de Fengs Pero es que Ah, la han pillado al solo, tío Siete veces ya Sí, que está full trole En este cabrón Está full trole En este cabrón Nemesis está jugando bien Lo que pasa es que Se lo está poniendo un poco Complicado El Merlin El Merlin El alivio ha sido salvado ¿Vamos, Val, Huarchi? Voy a dar a Nemesis Este tío se ha cagado Se piensa que viene alguien más O algo Neme aquí No llegas, ¿no? No puedo hacer nada Yo que voy a ir a Merlin No, es que quiero dar una kill a Merlin No es muy buena, tío Nemesis, estoy contigo, ¿eh? Estoy llegando Aguanto un poco Vale, vamos Vengo un par de críticos buenos Voy a irme Oye, tío Es que el Merlin es muy malo, tío Sale mi B.Sparper en nada Se ha pirado el cabrón La discordia está reventado Merlin dice go F6 Pero que dice es flipado Joder, tío El solo y el mid son muy malos, ¿eh, Huarchi? Ya Va a haber un problema ahí De dif Importante ¿Cómo van? 1-5 Merlin Y el cabra Bueno, el cabra 2-3 Merlin haciéndose la jungla En vez de farmear el medio Ten cuidado Te vas a ir para allá Lo he visto Le di pero no tengo mucho drama Tiene que ir a defender Yo me he comprado ya penetración Me he hecho una build ya Enfoca más en En los tanques también Lo que pasa es que tampoco Tienen tanto tanque ¿No esta gente? No En realidad tienen ¿Qué tienen? ¿Discordia solo? Si lo sé voy a full crítico directo Pero bueno Lleva 4-0 Ya, ya Un poco random Ganando un cabracán, ¿sabes? Que es un monal root Yo que sé Cositas, gente Cositas El Merlin no se entera, tío No sé si es que no ve el mapa O Estoy aquí en Nemesis Yo me he cargado Luner Vale, cuidado con el Kraken Porque está peñado muy fedeada Hostia, el cabra pega duro, eh También, te digo Buena, buena, buena Dormir Me pego ahí duro Entro, entro, entro Saco Ok Estoy con discordia He pegado varios críticos ya Está muy low Ok Tiro a X aquí Porque no sé cuánto va a hacer Pero no tanto Me lo esperaba Dale duro, dale duro Buenísima, tío Buen CC, joder Hostia, que viene Luner aquí a morirse Literalmente Tiene root Buena ¿Quieres entrar? No, no Entramos, eh Cuando tengas combo Cuando tengas combo ¿Eh? ¿En uno? Adentro Está bien ¿Qué te queda? Para el root Van a salir Nada, vamos para atrás Ahí está Vamos, Chirin Viene el Kraken Al pose Y está botando A su renda Esta partida Ya no me rinca A unos seis Bueno, intentaremos ganarla Yo creo que se puede Me veo fuerte Pobretito, tío Necesito ayuda, eh No está de igual Estoy en base De igual Me ha cortado el puto Dash, tío El Poseidon, joder Por los pelos Ha venido Poseidon y Tor, tío A mi puto Parpel, tío Es que ¿Por qué vienen a mi Parpel dos tíos? ¿Cómo se llaman estos dos? ¿Cómo se llaman? ¿Eh? With ¿Cómo se llaman los tíos? Sí Mohamed Sweden Pompusheka Carisma Tolgi Performances No, el pose y el otro Y el Thor El pose, Mohamed Sweden Y el Thor, Tolgi No sé, tío Es que la gente esta, tío Con las jugadas, ¿sabes? Maestras Merlin muere Están diviándole fuerte Ahí debería muerse todo el mundo Bueno De Team Trolles, dice el Merlin Kunban, jungla ¿Puede dormir alguno? Sí Puedo dormir a todos, si quieres Duerme al Uler Entrele al Uler Ulti Ulti a Uler Bueno, alguien sea de estos ¿Cómo vas? Ulti a uno, o sea, al que sea Me he fallado Y cuidado porque vuelve, burro ¿Te acercas a mí? Tengo vejis O sea, tengo Este tío tiene una potra O sea, tiene una potra Tres sesentas por ciento, tío Y ni un crítico, loco Tres sesentas, eh Que voy con el dos Y cuarenta por ciento Y cuarenta por ciento de crítico, tío Mala suerte, colgado El Merlin tiene los huevos De decir No supo y no jungla Bueno, ese tío es un troll Y ya está, tío ¿Sabes? Ya lo sé Ni caso Vamos a seguir nosotros Y a ver si ganamos Qué puta suerte el pavo este O sea, tres Era más posible de dar Tres críticos que tres no críticos Gente, literalmente Y mataba al Merlin Con ese play Mira a Merlin Está intencional, Feeding Seguramente está muy tradeando Pero bueno Vamos a intentar ganar igualmente Con el tío ese troleando ¿Sabes? Se pueden ganar a veces Estas partidas Tenemos un MC bastante bien El cabracán ha jugado mal Pero creo que lo compensará Nemesis es de falta calle He fallado Estoy aquí, Warchi No sé dónde está el tío Aquí A ver si le llega el Nemesis Si se lo carga Creo que sí que le llega Sí Y me ha tirado bits el tío Lo duermo Mátalo tú Muy buena Están matando al cabra Pero por qué estás peleando entre cinco Vamos a ir Tengo que subir al 20 antes de esto Ok Voy a defender al Merlin Porque si no está muerto Está jugando hiper agresivo Estoy retrasado He sido un puto pelín de farm Están loco Es que es muy malo Bueno ahí estrola un poquito Te falta calle No te voy a mentir Pero por qué estáis peleando eso No estoy peleando Yo estoy corriendo Estoy muerto Ahí te falta calle Estrola un poquito No te voy a mentir Es que el Merlin es muy malo Es muy 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 malo O sea, es jodidamente horrible O sea, va un 1-9-5, ¿sabes? Está ahí dentro, ¿eh? Está ahí muerta, más bien Y cabra corriendo Bueno, ahí, este bling ha estado guay Uff, casi aguanto eso, tío Está troleando al Merlin ¿Ha saltado el Luller? Está muerto el Luller, ¿no? Sí, ha saltado ahora mismo Así que está muerto, cien por cien Vale, que muera a Osiris también Bien Bien, joder ¡Guau, a lo que pego, tú! Con el Troll se puede llegar a ganar incluso, ¿eh? ¿Hacéis el Firegordo? Tienen el pose ya vivo, por eso, ¿eh? Pero dale, 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 dale A ver qué daño hay No va No va en realidad, pero bueno No da Tienes que zonear al crack en o algo Ya, pero si salgo yo a zonear, ¿qué no tanquea? Ya, tienes que seguirte cuando quede un 20 Ahí está, zonear Ulti Vale, bien Perfecto zoneado Se puede morir el tío incluso, ¿eh? Nada, pírate, ya está Está bien Pírate, pírate Estoy dando vueltas porque está aquí este con ulti El pose Yo estoy muerto, ¿eh? No, no, está bien, está bien, está bien Ha llegado el Merlin a ayudarte ahora Y estoy cerca, ¿eh? No pueden hacer nada ¿Qué es este daño? What? ¿Qué coño me ha hecho tanto daño, colega? O sea, alguien me explica ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el pose? El pose, ¿no? El pose va muy fedado, Warch Sí, ha sido el pose, tío El Whirlpool me ha quitado 800 millones, tío Hay que defender Yo voy a baquear a por la penetración ya Ok Ok Ah, no, si ya tenía penetración Entonces, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Esto es de Pringer He troleado, gente He equivocado Muy buena, ¿eh? Como siempre me hago la build distinta En algo último a la pena No sabía ni qué coño me estaba buildeando, tío Están cazando aquí a gente Toma, güey En serio, tío Los putos críticos ¿Qué pasa, tío? No me van a saltar nunca ¿O qué pasa este tío? ¿Seguimos chasseando a esta gente? Estoy detrás de ellos Bueno, yo no puedo chassear mucho ¿Tiene ulti? Supongo Hostia, puta suerte de los críticos Este pago no le sale nunca a los críticos Cuando tengo que dárselo, ¿sabes? Yo le salgo la vida a este ¿Quién hay? ¿Pose? Estoy llegando Voy para allá ¿Ha tirado a Bid? ¿Ha tirado a Aegis? ¿Delante un poquito? Estoy delante ¿Ha tirado a Bid si a Aegis? ¿Qué quieren? ¿Estás loco? Está bien, está bien Ah, está bien ¿Y el Thor dónde está? Quédate, ¿eh? Ata de Gold Fury, sí Sí, pero voy a curarme aquí primero Vale, el Thor está en el otro lado Vamos a la Gol, va A ver, defiende este tío a la derecha Sí, vamos a tirar la Gold Ha sido el mejor Fire, pero Se ha arreglado bastante Dentro de lo que cabe, ¿sabes? Voy a pillar al Deathbringer Y me pongo con 70 de crítico Más los 20% del 2 Así que, bueno, espero Tener un poquito más de fortuna ¿Sabes ahora? Espero un poquito más de fortuna Solo un poquito Tampoco pido mucho, gente Un pelín A mí me falta el Kronos Pendant en esta build, ¿eh, Warchi? Póntelo Póntelo O sea, el Kumba de antes se ha hecho esa misma build Bueno, en realidad el sobreignity se la ha hecho más tarde, creo Y tienes que hacerte starter, ¿eh? Hazte el starter Ya, ahora me hago el starter 2500 Él no se ha hecho esto No, no te pilles eso No te pilles eso Has troleado Es que le despiertas constantemente Es como un mystical, tío Vale, vale Una teamfight no creo que haya problema A ver, es una mierda Ha troleado Pero bueno No es la primera vez El Jota también lo hizo Pero vamos a ver Según una teamfight le van a pegar a todo el mundo Se van a despertar Eso es así, Warchi No me cuentes películas El Pre-Win no me gusta Pero si da un cooldown de locos Pre-Win es God, chavales El otro Kumba, en vez del Pre-Win Hizo el Spear of the Magus Ir a bait ¿Dónde está por detrás? Sí, sí, pero tengo Ulti No creo que llegue aquí No Ahí anda, que raro Y bota su render otra vez Es que, tío, está contra todos el solo, tío Y que sea de FK Mira, pues queda igual Si es que es Usel O sea, literalmente Tenerlo a él o no tenerlo es lo mismo Zanear por ahí ¿Puedo tirar esto? Ok Va, empateando por atrás, Warchi Ten cuidado Muerto, tío Muerto instantáneo Que es ese puto daño, loco Me ha dado uno de posición Que me ha quitado 800 Tengo Seale ¿Te falta Calle? Me va acá Buen route ahí, está bien Cuidado con la otra hora, Discordia Nice Que ahora pega duro, eh Qué lástima que no me ha dado tiempo De ultiar por poquísimo, tío Me han ultiado instantáneo Muy poquito ha faltado Vaya Dios, qué burro Qué lástima ¿Tienes algo? No Y se cura demasiado Pues sí Se ha curado un montón Qué cojones Ah, tienes Boombas Sí, se ríe el urro, ¿sabes? Va a 5-7 Y se ríe Hay que defender el fire Sí, ya lo sé A ver si puedo hacerlo Eh... ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a hacerme un... Una pompa Ha fallado todo, tío Y he fallado los básicos Me voy Uler blink Que por alguna razón Uler tiene blink Es fire suyo No es fire gordo Pero es fire suyo 100% Cuidado Cuidado No, el Marine muere seguramente Sí, tío Por lo malo que es Estoy f*** ¿He matado a uno? Sí, me he cargado Al poseído, más o menos Creo que sale bien la lucha ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! ¡Un sub! ¡Ais, joder! Me he tirado ahí He pegado durísimo, tío Lo que pasa es que el Kraken Me ha dado el daño, tío Por desgracia Se han hecho el fail Lo han perdido ya todos Menos uno Perfecto Bien, joder, bien Se la ha capado De morir otra vez No, a los que pensaba Que se tirarían a por el Merlin Con todo Y no le han tirado nada Me la han tirado a mí ¿Sabes? A ver, se pira con la vuelta Tío, pero Merlin, tío ¿Quieres irte de aquí, tío? Le va a caer Le va a caer a lo mejor a Merlin Cuida Cuídate cerca No, ahí va por Nemesis Pero ha troleado Pero el Merlin está troleando Sí, sí Está troleando Pero bueno, vamos a ganar sin él igual ¿Sabes? Ya, ya Ticket que se va a llevar este tío También, no pasa nada Ganemos o perdamos Este tío tiene un ticket Ahí se han calentado Cuidado, Warche Perdón, me he quitado No, no, está muerto Está muerto, nice Me meto, eh Vale, vale Se los tonea ahora Aguanta Me pongo adelante Una puta bestia Que se oye de daño Toca, eh Ahora vendrá el Thor en 5 Ahora vendrá el Thor en 5 Vale 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 Vamos a por el Thor Duérmelo, duérmelo Seguimos en este Ok Ok Ah, pues se ha tirado Prim A ver Tanqueas Salen ya, salen ya Hay que irse, creo Sí, hay minions, eh Sí, sí, pero salen los otros Un Kraken y nos vamos al pozo Juevámonos Han trola un poco Ok ¿Me da a mí? Estoy muerto Aléjate, aléjate Sí, sí, tranquilo Oh, me da el rebote random del 1, tío Qué mala suerte Además el 2 que nos ha dado a los 2, tío El 2 de Discordia Si no estaban muertos, eh Era GG Bueno, ha estado bien Al Capracan pegando unas hostias Como panes, se te digo Nice Toro, cuidado Ulti de Toro, ulti de Toro Tiendro mío Qué grandes Vale, es finish, es finish Solo está el Osiris Osiris no hace nada No aguanta una mierda Ha sido sextum, tío Cuidado con el pose Zanealo, zanea pose Vale Vale, está bien No podemos finish Pero bueno Tiro sí, ya está Ha tirado todo el, tío Uf, nice No se puede finish aún, pero No, no, no Voy a hacer Oni Voy a hacer la Oni solo Vale Vale Voy a pillarme poción de daño Full Kamikaze Full Kamikaze Venga Attack Fire Llevo el Siel gordo, eh Lo pasa que lo tengo en 60 Eh, zonea Yo tanqueo esto instant Ulti de Toro Ha caído aquí Ok Se ha acabado atrás Está este tío aquí ¿Se ha escapado? No creo que escape Está muerto de hecho Me ha pillado el cabra ya Nice, vamos a hacerlo ahora Con uno menos, más fácil Yo defiendo Sí, sí, zonea El Merlin está peleando con el otro Sí, pero a lo mejor le gana Merlin Se muere porque llega Luler Pero bueno, está bien Bueno, lo deja a mitad de vida también, eh Al final se ve jugar y todo Claro, porque ahora ha decidido No trolear, pero claro Attack me green Cuidado, eh Peleando ahí Están peleando estas gente Yo voy a atacar aquí Ok Ah, vienen a por mi dos ¿Lo contigo? Estoy aquí, marcha Espera, eh Mira, hay que tirar al medio Sí, y la izquierda Entra, entra No sé si estoy dentro, ya Izquierda, izquierda, izquierda Vamos a izquierda, directo Venga, mata a esta gente A Luler, nice Vamos a hacer lo correcto Que es tirar todo y ya está, ¿no? Bueno, ahora podemos finish, creo No lo tengo claro ya Tengo... Cuidado, cuidado Vamos al derecho Ulti de tal Tengo que ser mejorado, ¿vale? Mil de crítico le metí a este Pau Vale, ¿veis este tío? Poti mejora, gente ¿Me sigues? Mil por crítico con la poti mejora de daño Crítico de mil con el dos activo, tío Hostia, los críticos arva, cabrones Los críticos arva, cabrones Te digo que íbamos a ganar Incluso con el Merlin trolleando Estaba metiendo el hard carry Que se necesitaba, ¿sabes? El reformer de Merlin se lo lleva igualmente Hombre, tiqueta Merlin Ahora vamos a mandar tiquetito Porque vamos Vaya daño, gente, ¿eh? El dos de Jingwei, gente Vaya daño el dos de Jingwei Que te hace los básicos más anchos, tío ¿Queréis decir? Kumba carrito de Wizak, ¿no? No pretenderéis que regale subs después de esta partida 65.000 de daño hecho solo, ¿eh? Se me exige poco en esta partida Se me exige poco Vaya carro, tío Vaya carro GG